la celebración del 136 aniversario de la independencia de la república dominicana el 27 de febrero de 1980 quedó marcada por la toma de la embajada dominicana en bogotá colombia cuando el grupo guerrillero m19 tomó por asalto la sede diplomática dominicana el movimiento 19 de abril mejor conocido como m19 fue un movimiento guerrillero colombiano que se creó luego del presunto fraude de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 el m19 nace con el objetivo primordial de instaurar una verdadera democracia en colombia en el año 1978 el grupo sorprende a las fuerzas armadas robándose armas de la guardia nacional de colombia y convirtiéndose así en un peligroso movimiento armado utilizando parte de las armas robadas deciden realizar el asalto a la embajada dominicana donde además del embajador dominicano quedaron secuestrados los embajadores de austria brasil costa rica egipto el salvador guatemala haití israel méxico suiza eeuu uruguay venezuela el nuncio apostólico del papa y los embajadores en funciones de paraguay y bolivia el embajador dominicano en esa sede era el pediatra diógenes bartolomé mayor burgos quien fue designado en ese cargo por la cercanía que tenía con la familia del presidente antonio guzmán fernández ya que era el médico de cabecera de los nietos del mandatario el comando que realizó el secuestro en la embajada dominicana de bogotá estuvo encabezado por rosenberg pavón quien narra la forma en que se realizó el asalto en su libro titulado así tomamos la embajada para tomar la embajada los guerrilleros se dividieron en cuatro grupos integrados por cuatro personas cada uno pavón llegó acompañado de dos mujeres y un hombre y los demás que estaban afuera vestidos de deportistas se encargaron de neutralizar los guardias de seguridad de los embajadores que estaban fuera de la sede diplomática a mí me tocaba ir con una compañera y otra pareja aparentando que éramos diplomáticos y cuando nos pidieran la tarjeta que era lo que se acostumbraba pues nosotros acabamos las armas y entrábamos entonces era la garantía para que la puerta no se fuera a cerrar y que y que teníamos el control en la entrada inmediatamente entraron a la embajada pavón hizo un disparo al aire y anunció que se trataba de un asalto y se identificó a sí mismo como el comandante 1 en ese momento el comando tomó la embajada y neutralizó a los invitados el m19 demandaba al gobierno del presidente colombiano julio césar turbay la liberación de más de 300 presos políticos y el pago de 50 millones de dólares el enfrentamiento de los guerrilleros con los encargados de seguridad de los embajadores que trataban de impedir el asalto a la embajada provocó que rápidamente se trasladaran al lugar agentes de la policía que estaban al lado tratando de controlar una protesta en la universidad el tiroteo no paraba y los guerrilleros decidieron utilizar a los embajadores como escudo para obligar a las autoridades a suspender el ataque pídales que suspendan el fuego vamos con la insistencia del llamado de los embajadores se logró frenar los disparos a pocas horas del asalto los guerrilleros dejaron en libertad un niño y las mujeres con cargos de embajadoras a cambio de que un médico fuera el lugar para atender una de las mujeres guerrilleras que asaltaron la embajada y al embajador de venezuela quienes fueron heridos en el tiroteo con el ejército de colombia atención embajada aquí están el doctor vázquez carrizosa y un médico acompañante que se acerquen lentamente en los alrededores de la sede diplomática se congregaron decenas de periodistas que dormían en casas de campaña y se mantenían de forma permanente en el lugar porque efectivos del ejército de colombia rodearon las instalaciones de la embajada y los altos mandos militares y políticos solicitaban al presidente turbay autorizar una acción militar para el rescate de los rehenes pero el mandatario se negó y solo el embajador uruguayo fernando gómez finn aprovechó un descuido de los guerrilleros y escapó de la embajada cuatro días después del asalto el 2 de marzo de 1980 el gobierno colombiano autorizó contactos directos con el comando guerrillero como portavoz por el m19 fue asignada carmenza cardona londoño alias la chiqui una mujer estudiada que fue definida por los propios embajadores secuestrados como muy humana la chiqui se reunió en varias ocasiones con representantes del gobierno la reunión se llevó a cabo dentro de una camioneta estacionada frente a la embajada y sin puertas traseras el embajador mexicano estuvo también presente como testigo en los encuentros que se acerquen los negociadores lentamente bueno chiqui duro con ellos vaya tranquilo embajador primero usted señor embajador recargo la embajador de méxico el 21 de abril de 1980 el presidente turpa y se reunió con una comisión de derechos humanos de la oea en donde el gobernante colombiano informó sobre el avance de las negociaciones con los secuestradores de la embajada dominicana ya en esa fecha se habían realizado 16 diálogos entre representantes del gobierno y los guerrilleros tras ese encuentro se acordó la creación de una comisión especial de funcionarios diplomáticos de países que tenían rehenes en la embajada dominicana liderada por el nuncio apostólico de la santa sede en argentina monseñor pio la y para intentar alcanzar una solución favorable a la comunidad internacional después de 52 días de negociaciones y 61 días de haberse iniciado la toma el comandante uno y los representantes del gobierno acordaron que dejarían ir a los guerrilleros junto con los secuestrados a cuba una vez en cuba los embajadores de los respectivos países serían dejados en libertad hemos decidido aceptar la invitación del gobierno cubano para viajar a la isla donde liberaremos a los rehenes así como también la mediación de la cruz roja internacional y la presencia de la comisión de derechos humanos de la oea para que supervisen los procesos contra nuestros camaradas presos señores delegados hemos decidido salir sin ellos solo por una razón no queremos prolongar la agonía de nuestros rehenes el 27 de abril de 1980 cuando ya se cumplían 61 días del asalto salieron de la embajada dominicana rumbo a la habana los guerrilleros y los embajadores secuestrados años después rosenberg pavón confirmó que el gobierno de colombia también entregó a los miembros del m19 3 millones de dólares antes de salir hacia cuba pero lamentaba que habían fallado en el objetivo que era liberar a 311 presos políticos que tenía en ese entonces el gobierno tal y como habían acordado los guerrilleros los secuestrados fueron llevados en vuelo especial a cuba donde fueron dejados en libertad los rehenes mientras que los miembros del m19 se quedaron en ese país muy agradecido con la providencia de que nos dio oportunidad de poder prestar un servicio a la comunidad internacional en la cual como se pudo escuchar acá todos los diplomáticos entienden que se preservaron no sólo la vida de los rehenes sino las instituciones de todas y cada una de nuestras patrias pavón permaneció viviendo en cuba hasta marzo de 1990 cuando por un tratado de paz y el llamado a una nueva asamblea nacional constituyente la guerrilla del m19 se convirtió en un partido político tiempo después pavón se lanzó como candidato a la alcaldía de la ciudad de yumbo y fue electo y en otro período de elecciones fue también electo como senador de la república en el año 2007 pavón visitó la república dominicana y en esa fecha se excusó con los dominicanos por la toma de la embajada en el año 1980 afirmando que no se trató de una acción en contra de la república